¿Qué es el órganos del cuerpo humano? ¿Qué es el órganos del cuerpo humano? No tenemos la misma suerte cuando vamos a hacer la ecografía, entonces tenemos que valernos de herramientas como el Ecodobler para identificar el tipo de vaso que está funcionando o mal funcionando en nuestros pacientes. Ahora, a modo de recordatorio, acordaros que las arterias podrían tener varios tipos de flujos en función del territorio donde estuvieran funcionando. Ayer dedicamos una tarde solamente a esto y bueno, pues, sabéis que todo esto luego puede ser alterado, pero lo mismo que nos valdría esto para cualquier otro órgano, nos vale para nuestro órgano que es la piel. ¿Para qué nos puede valer esto? Pues estamos viendo que a nivel cutáneo, o a nivel, sí, a nivel cutáneo, esta enfermedad también tiene manifestaciones cutáneas, aparte de manifestaciones en cuanto a dolor, pero también a veces produce necrosis de piel. Estamos viendo que 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 hay ciertos signos de estas arterias que nos ayudan a identificarlas con una bastante sensibilidad y con bastante especificidad respecto a la enfermedad. Algo estándar, que es la anatomía patológica. Cuando existe una arteritis latemporal, con frecuencia aparece un halo hipoepoico alrededor y en la pared del vaso de la arteria temporal. La arteria temporal es una arteria fácilmente accesible, de hecho, ayer estuvimos trabajando con ella algunos, y que se puede aconsejar fácilmente. Y podemos tener bastante información, incluso a la hora de seleccionar los segmentos para hacer las biopsias de la temporal, podemos identificar los segmentos más alterados. Esto tiene su lógica porque la anatomía patológica es esta, entonces simplemente estamos viendo una manifestación ecográfica de la anatomía patológica. Nuestra anatomía, la anatomía de la piel es una microanatomía, entonces nosotros siempre nos referimos a una anatomía patológica. ¿De acuerdo? Esas son más o menos la sensibilidad y especificidad de esta técnica a la hora del diagnóstico, desde la tiene una gran sensibilidad a la hora de descartar esa patología, nos ayuda bastante a la hora de la sospecha, y que yo creo que es interesante que los dermatólogos también empecemos a conocer esto, como también nuestros compañeros de reumatología ya esto lo manejan cuando están haciendo el estudio de la arteritis de la temporal. Y esto puede ayudar a realizar biopsias de la temporal. Nos ayuda a ser más selectivos a la hora de hacer procedimientos y luego a seleccionar, que es una buena herramienta para seleccionar elementos biopsiales de gran rendimiento. ¿De acuerdo? También tenemos las venas. Acordaros, ayer estuvimos hablando, los que estuvisteis en el curso de doble, estuvimos hablando de las venas, del tipo de flujo que tenía las venas, y que las venas también las vamos a encontrar habitualmente en el tejido celular subcutáneo, con lo cual van a ser a veces elementos que nos van a dar patología, que nos puede sugerir patología pseudocutánea dependiente de venas. ¿De acuerdo? Acordaros del flujo, del flujo que tiene habitualmente una vena, que se usa un flujo básico, esto ayer vimos discutiendo, lo que, cómo y cómo se hacía. Y estas venas que tenemos en el tejido celular subcutáneo, en ciertas circunstancias, pueden sufrir trastorno, alteraciones, como por ejemplo las trombosis o las tromboflevitis. Si es la tromboflevitis o flebotrombosis, encontraríamos las venas ocluidas por un contenido, esta vena debería estar libre, podría haber ningún contenido en su interior, pues a veces vemos que es a esos vasos que han trombosado, ¿de acuerdo? Incluso de la inflamación hay veces que el tejido celular subcutáneo adyacente puede llegar a inflamarse. Los periodos de tromboflevitis aún. Esto nos puede, en algún momento, nos piden a veces que valoremos paniculitis a nosotros y realmente lo que hay son tromboflevitis superficiales que no son biopsiales, es decir, que no vamos a obtener gran rendimiento y cuando vayamos a hacer nosotros una cuña cutánea, que es lo que les solemos hacer las paniculitis, pues no tiene sentido, es decir, nos ayuda a saber cuándo hacer una biopsia evitando biopsias en nuestros pacientes, es decir, estos pacientes no deberían ser biopsias, no deberían ser explicados por ecografía. Luego, no obstante, habría que hacer, dependiendo del territorio, un estudio completo que ya lo pudiéramos encargar o pedírselo a otro compañero que haga este tipo de estudios de los sistemas venosos superficiales y profundos. Gracias por ver el video.